Lo que estabas haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Roteo Podcast. Estoy bien pompeado, cabrón, de verdad, para este show. Estoy bien pompeado. Llevo un par de días llenándome de información. No, mano, en cuestión de los medios, todo esto que nosotros hacemos, cabrón, nosotros somos parte del futuro. ¿Por qué tú dices? Porque es verdad. Mira, yo nunca... Son cosas que yo pienso, pero a veces como que uno piensa este podcast y uno ve como que uno dice, coño, mano, pero... Coño, mano, ¿sabes? Coño, pero... O sea, uno quiere dar con esa idea que pam, 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 pero... Yo me puse a ver un podcast el otro día y es un chamaco que está súper pegado. Él es comediante. Y él está contando de cómo él decidió... Mira, pa'l carajo, no me quieren dar apoyo, no me quieren dar un special de esos de HBO, no quieren... Yo voy a hacer todo yo. Ajá. Cabrón, y el tipo se decidió a empezar a hacer podcast. Él hace su show en diferentes barras y comedy clubs y todo eso. Todo lo graba. Y él mismo lo edita y lo va soltando por YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Y el cabrón ahora está... ¿Quién es este? Él se llama Andrew Schultz. Andrew Schultz. Y él de verdad, I mean, se la doy porque ahora mismo... Cabrón, él está viviendo mi sueño ahora mismito porque él anunció los otros días que quiere hacer una compañía de medios. Pero es que esa es la mierda, mano. Pero es lo que te digo, o sea, eso a mí me motiva. Sí. Porque como él dice, mira, ya estamos en un punto ahora mismito, estamos en una era donde podemos eliminar a todos estos pescabichos que uno antes tenía que estar bregando antes. Los middlemans. Sí, todos los middlemans para el carajo, ya no hacen falta. No, y los bigmans también. Pero... Sí, no, porque piénsalo. Sí, pero antes, para tú llegar al bigman, tú tenías que primero pasar por el middleman. Sí. ¿Sabes? Antes había tantas restricciones... Mira, esto que nosotros estamos haciendo aquí, estamos grabando, cabrón, eso antes eran miles y miles y miles de pesos por una cámara. Claro, esto, todo esta situación... Esto aquí y nosotros eran miles y miles y miles de pesos. Y para nosotros, para que esta gente aquí nos están viendo ahora mismito, nos puedan ver, eran miles y miles y miles más. Sí. Cabrón, ya no hace falta eso. No, papi. Somos unos duros. Sí. Somos unos duros. El avance de la... Sí, mano, de verdad. Eso ahora, nada, el trabajo de nosotros es, pues, dale a la gente lo que usted despida. Cabrón, DIY. DIY o el de hoy. Sí. Do it yourself. Do it yourself. Eso es la que viene. Estamos en la era DIY. Sí, mano. No, de verdad que sí. Estamos en el futuro. Miren la cámara ahora mismito y hablen con el pasado. ¡Hola, pasado! ¡Adiós! Sí. Espero que estén bien. Un momento. Se fue. Recuerden que este es el episodio 35 de Sin Rodeo. ¡Gracias! ¡Gracias!